Bien. Continuemos. El siguiente peleador que voy a elegir va a ser... a ver... A Toon Link. Contra al que sea. A ver. En el escenario... Tren de los Dioses. Del juego... Legend of Zelda... Spirit Trades. Voy a tocar a Bowser, Dr. Mario y Robb... Como... Como oponentes. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! No me olviden moverme. Toma... Voy a quitar a Bowser... Robb... Ahora... Vamos... ¡Ay, ya! Ya quiero... Ahí está... Toma... ¡Ay, la de...! ¡Qué lástima! Me salió como ayudante... Ah, Midna... Ah, Midna... Me salió como ayudante... Midna de... Ese es el acto a Like Princess... Ahí lo sacó a Bowser... ¡Ah! ¡Ah! ¡Y��! ¡Yá! ¡Yá! Adiós, Bowser Va Voy a ver Uy, uy, no Adiós Uy, quién sale, a ver en la Pokebola No me acuerdo cómo se llamaba Pero bueno, igual le gané A Doctor Mario Se tropezó Con Ging Encima su pose de victoria Una de las que tiene Pero bueno No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo